El próximo 5 de noviembre se llevará a cabo una de las peleas más esperadas del cierre de año. Gilberto Zurdo Ramírez buscará quitarle su cinturón a Dimitri Vivol en Abu Dhabi. Previo a dicho combate, uno de los mejores boxeadores en la historia de México, Juan Manuel Márquez, dio su opinión al respecto. Era una pelea interesante para el Zurdo Ramírez. Interesante por qué? Porque sabemos que Dimitri Vivol es un buen boxeador con técnica que le ganó al Canelo Álvarez. Le ganó de una forma que parece ser que lo superó en técnica, lo superó en boxeo, lo superó en muchas circunstancias, incluso en los contragolpes. Y creo que una pelea interesante para el Zurdo Ramírez e importante porque, como bien lo comentas, fue el primer mexicano en ganar un título en la división de pesos supermediano. Y ahorita está buscando ganar un título en la división de pesos semicompleto. Creo que sería una gran historia para el boxeo y sobre todo para el Zurdo Ramírez poderle ganar un gran peleador como es Dimitri Vivol, pero es una pelea difícil para el peleador mexicano. En esta ocasión la pelea no será en Las Vegas, ni en California u otra ciudad de Estados Unidos, por lo que no podrán contar con tanto apoyo mexicano. No, no creo de alguna forma. Sabemos que es un lugar neutral para ambos peleadores. Eso es un punto importante. Y de alguna forma yo creo que el Zurdo Ramírez tiene que ir concentrado, tiene que ir mentalizado porque Dimitri Vivol no es un peleador fácil. Dimitri Vivol siempre ha peleado, hay que recordarlo, siempre ha peleado en la división de pesos semicompleto. Siempre, desde su carrera amateur, a diferencia del Zurdo Ramírez. El Zurdo Ramírez se acostumbró a pelear en la 168 y está peleando en la 175. Y creo que ese es un factor que le puede jugar también en contra al peleador mexicano. Pero las habilidades del Zurdo Ramírez me gustan, porque es un peleador que se mueve bien sobre el ring, tira golpes a velocidad, usa muy bien los pasos laterales. Pero Vivol también es un peleador peligroso, tiene velocidad, tiene pegada y también se desplaza muy bien sobre el ring. Para Juan Manuel Márquez era importante que el Zurdo no suba tan pesado al ring para poder desarrollar una muy buena pelea. Es un peleador alto, alto, despilado. Yo lo conozco, un peleador que mide los 1,95, casi 2 metros. Pero hay que ver si también el peso le juega a su favor, porque él está acostumbrado a trabajar velocidad, moverse sobre el ring. Hay que ver y su esquina tiene que trabajar y decirle que tiene que trabajar en cuanto a velocidad, que le va a favorecer la velocidad en la pelea frente a Vivol. No tiene que subir muy pesado. El excampeón del mundo comentó cómo deberá pelear ante Dimitri Vivol el Zurdo Ramírez. Eso es un factor importante. A mí en lo parecer, y parece ser que ya lo estoy visualizando la pelea, le conviene a Zurdo Ramírez trabajar esta pelea con velocidad, pasos laterales. No pararse frente a un Vivol que también tiene pegada respetable. Entonces yo creo que esa pelea se la puede llevar ganando cada round claros. El Zurdo Ramírez puede llevarse una pelea por decisión. Pero también hay que ver que Vivol cuando siente que va perdiendo, aprieta la pelea. Hace presión y golpea muy bien a las zonas blandas. Creo que va a ser un punto importante. Y un duelo de estrategias en las esquinas también. Las esquinas van a jugar su papel importante en cómo van a mandar a pelear a su peleador. Y después cómo el peleador tiene que visualizar qué tipo de pelea tiene que hacer sobre el ring. Juan Manuel Márquez considera que esta pelea será la más difícil en la carrera del Zurdo Ramírez. También, también la pelea más difícil por las características y cualidades del Zurdo Ramírez. ¿A quién me refiero con esto? Las cualidades boxísticas, la técnica, la velocidad, la altura. La física. Yo creo que es un punto importante. Y si el Zurdo Ramírez va con una gran condición físico-atlética, le puede ganar por los puntos. Pero hay que ver también, como tú lo comentas, a Abu Dhabi. Como si le juega... Si van a respetar que el peleador mexicano haga una buena pelea, que le gane los rounds y si respetan la decisión. Pelea difícil, por supuesto. Para ambos peleadores, pero creo que más difícil para el Zurdo Ramírez. Pero creo que sus cualidades boxísticas lo pueden sacar adelante. Creo que el Zurdo Ramírez por decisión, aunque sea en Abu Dhabi. ¿Qué opinas sobre lo que dijo Juan Manuel Márquez del Zurdo Ramírez? Déjame tus comentarios debajo de este video.